Afuera de la embajada cubana en Washington con la bandera de Cuba a media asta, una exhibición emotiva a Fidel Castro. Entre flores, un mensaje y este habano. No lloro por su muerte, lloro por... porque independientemente... su liderazgo afectó a mi país. Su palabra parece reflejar la esperanza, la incertidumbre y la ansiedad del pueblo cubano y de Washington. que se ha preparado por décadas por un mundo sin Castro. El presidente Barack Obama mandó un mensaje cuidadosamente escrito. Señaló, quiero extender una mano de amistad al pueblo cubano. La historia registrará y juzgará el enorme impacto de esta singular figura en las personas y en el mundo. Durante mi presidencia hemos trabajado duro para dejar el pasado atrás. En marzo de este año, el presidente Obama se convirtió en el primer mandatario en visitar Cuba en 88 años. Se reunió con el gobernante Raúl Castro, pero no con Fidel. La administración Obama logró un desbloqueo histórico. Por primera vez en décadas se abrieron crecientes intercambios comerciales, pero el embargo aún sigue en pie. Y hoy en Washington hay varias preguntas, que si los republicanos que pronto controlarán la Casa Blanca y el Congreso continuarán con las políticas de esta administración. Este analista político duda que se dé un paso para atrás. Espero que continúe. Después de todo, esto ha sido una política de Raúl Castro y no de Fidel Castro. Fidel Castro siempre se ha mostrado muy reacio a la idea de abrirse a los Estados Unidos. Y en un comunicado, el presidente electo Donald Trump tildó a Fidel Castro de brutal dictador. Aunque las tragedias, muertes y el dolor causados por Fidel Castro no pueden ser borrados, nuestro gobierno hará todo lo posible para asegurar que el pueblo cubano pueda finalmente iniciar su camino hacia la prosperidad y la libertad, dijo. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en su cuenta de Facebook comentó que, ahora que Fidel Castro está muerto, la crueldad y opresión de su régimen deberían morir con él. En Washington, Claudia Uceda, Univisión.